...y lo ha ganado Boca cuando vemos lo más importante, David. Ahí vemos las acciones más importantes del partido, el remate de Suárez. Que se va desviado. Ahí vemos la réplica de Boca al remate de Brandon Cortés. Fue una... constante en el primer tiempo, estos remates de media distancia, sin demasiada... peligrosidad. Esta jugada que termina en offside, también fue buena por parte del instituto con el remate por parte de Lázaro. Ahí vemos el centro de la derecha de Díaz, el cabezazo de Jerez. Muy buena la tapada por parte de Citaro. El centro del sector derecho por parte de Suárez. No llega bien a cabecear Cabrera. Una situación clarísima en favor de la Gloria, que no pudo capitalizar. La pelota para Cortés. No tenía opción de pase. Elijió el remate, se fue muy desviado. Ya estamos en el segundo tiempo. Apertura hacia el sector izquierdo para la zona de Albornoz. El centro. Se cerraba. La tenía controlada igualmente el arquero. Por ahí. Otra jugada por derecha. El remate por parte de Suárez que se va alto. Hasta allá la jugada del gol. Perotazo largo, la aguanta muy bien Morales, Cortés. Morales se saca de encima la marca de Ojeda. Define cruzado y bajo al segundo palo para poner el 1 a 0 en el partido. Hasta ahí si me apuraste, decía que Boca no lo merecía. Era un poquito más instituto dentro de un contexto muy parejo de partido. Pero parecía la gloria que manejaba un poco más las acciones del juego, la jerarquía individual. De Morales primero para bajar la pelota. Después para sacarse de encima tras el pase de Cortés a su marcador y definir cruzado. Citaro, jugada de Lázaro por el sector izquierdo. Llegó hasta el fondo, el centro. Le quedó al número 7, Suárez, que controló muy mal. Y no, o no le pegó primera y por eso no fue el empate. El remate de Cortés también la tenía controlada. Citaro. Miren esta jugada. Arranque desde el sector izquierdo por parte de Paez, perdón, por parte de Bustos. Encaro, definió muy mal. Tenía muchas opciones de pase, incluso definió más fuerte. Se la terminó entregando a Citaro. Jugada de la derecha. La pelota que le queda a Díaz. Y el remate, fortísimo. La agarró de lleno, bien fuerte, con los cordones de sobrepique. En el centro de la pelota, cosa que se eleve lo mínimo e indispensable para clavarse en el ángulo superior izquierdo. Dejá, el remate final fue claramente de Cabeza-Relégui. Este fue de Díaz. Mirá, como el empalma. ¡Pah! De sobrepique imposible. Ni estando parado ahí la sacaba Citaro. Y puso el 2 a 0. Instituto arremetió como podía. El cabezazo ahora sí de Paez, que se va por encima del travesaño. Veamos este remate por parte de Dubyczanski, que se va afuera, desviado. Otra llegada por el sector izquierdo. El remate por parte del número 11 de Lázaro, que controla muy bien. El remate por parte del número 11 de Lázaro, que controla muy bien.